La deuda de Electrocaribe generó consecuencias para los usuarios de los estratos 4, 5 y 6. Para contribuir a su financiamiento, el gobierno nacional incluyó en el plan de desarrollo un aumento de 4 pesos por kilovatio en sus facturas de energía. Uno de los temas más álgidos dentro del firmado plan nacional de desarrollo es el aumento de 4 pesos por kilovatio hora en la factura de energía para estratos 4, 5 y 6. Diego Mesa, viceministro de energía, explicó su implementación. Los 4 pesos por kilovatio hora se van a empezar a generar en el mes de junio, seguramente serán reflejados en las facturas de julio. Pero si usted, por ejemplo, vive en un estrato 4, 5 o 6, ¿cuánto sería realmente lo que le tocaría pagar de más cada mes en su factura de servicios públicos una vez puesto en marcha el plan? En el estrato 4 estamos hablando de aproximadamente un incremento mensual de 800 pesos. En el estrato 5 puede ser del orden de mil pesos, en el estrato 6 puede ser del orden de mil 200, mil 600 pesos mensual. Ese es, creemos que digamos es un incremento manejable, obviamente entendemos que eso afecta al usuario final. El plan indica que la sobretasa también se aplicará a los usuarios industriales y comerciales con el fin de financiar los fondos que salvarían a Electricaribe.